Amigos, estamos con una de las estilistas más importantes ahora en nuestro país y que está a punto de convertirse en una gran, gran, gran estrella. Estamos con Nancy Nanook. Nancy, ¿cómo estás? Hola, bien contenta de estar aquí en México. Nancy, cuéntanos acerca de tu blog de moda. Bueno, mi blog está inspirado para gente mayor de 24, 25 años, gente profesionista, porque yo soy mamá, empresaria, esposa. Entonces, es para alguien que le gusta la moda, pero que al mismo tiempo le gusta verse y sentirse bien consigo misma. ¿Cuál es la dirección de tu blog? La dirección es mi nombre, nancynanook.com y mi apellido es N-A-N-N-U-C-K, para que lo encuentren. Ok. Ahorita en cuestión de moda, ¿con qué estás obsesionada? Obsesionada con el tul y me encantó que hoy lo pude usar así sin pena alguna porque es el evento perfecto. Y me encanta y me mandé a hacer estas faldas de mil colores para verano. ¿Tú las mandaste a hacer? Sí, no son compradas porque como es una tendencia que todavía no está en las tiendas y yo la quería ya, pues a mandarlo a hacer. Ok. En cuestión de moda se ve, a mí me parece que se ve increíble, pero ¿qué es más importante, la imagen o que favorezca al cuerpo? Que favorezca al cuerpo tiene muchísimo que ver, pero también proyectar la imagen adecuada para lograr el objetivo que queremos es indispensable para lograr cosas en la vida. A veces se puede sacrificar un poco la comodidad, pero una imagen con la que te sientas tú fantástica. Definitivamente y sobre todo en mujeres, o sea, andamos lo más incómodas que podemos, pero sintiéndonos como reinas. Platícanos un poco acerca de todo lo que traes puesto, desde el arete que traes aquí, collar, accesorios, todo, por favor. Bueno, mi falda es custom made, o sea, la mandé a hacer específicamente porque es un tema de tela que a mí me encanta ahorita como tendencia. La camiseta realmente es otra tendencia que está ahorita que son el sportwear, que es usar jerseys, números grandes y lo combiné con algo femenino, algo un poco más streetwear, más fuerte, más así. Más así, digo, el cinto realmente es para marcarme más la cintura porque anda medio perdida. Este, y bueno, mi bolsa realmente siempre la traigo, es un regalo a mi esposo y mi pelo rosa es como mi trademark, siempre lo traigo. ¿Qué esperas tú de esta temporada de la Mercedes Benz Fashion Week? Pues, digo, al estar yendo también a Mercedes Benz en Nueva York, espero ver colecciones a la misma altura que creo y siento que no me voy a ir de aquí decepcionada. Yo te lo puedo asegurar que no. ¿Tienes algún diseñador en especial que te parezca muy interesante? Vengo con Alejandro Carlin, obviamente pues apoyarlo en lo que estoy haciendo ahorita como regio. Nancy, te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias, gracias por haberme invitado aquí a esta entrevista. Encantados de la vida. Nosotros continuamos con mucho más.